Ciudadana Secretaria, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, Ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sírvase a dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves, primero de febrero de 2024. Sesión ordinaria número 5, acta número 7. El primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro José Infante Aparicio, previo anuncio de Secretaría de la existencia del coro reglamentario, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda Vicepresidenta, diputada América Valentina Pérez Dávila, la secretaria María Alejandra Hernández Aldana, el subsecretario José Omar Molina Palencia y las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el primer Vicepresidente ordenó leer el acta de la sesión ordinaria del día martes 30 de enero de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el primer Vicepresidente ordenó leer la cuenta. Único, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. El primer Vicepresidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones, el primer Vicepresidente ordenó leer la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo con motivo a cumplirse el 25 aniversario de la Revolución Bolivariana liderada... Acuerdo con motivo de cumplirse, su secretario. Acuerdo con motivo de cumplirse, de Eterno Hugo Rafael Chávez Frías y el Presidente Nicolás Maduro Moros. El proyecto de acuerdo fue presentado por la Diputada Noelia Pocaterra y ejercieron el derecho de palabra los diputados Joxen Alvarado, Luis Eduardo Martínez y el primer Vicepresidente Pedro Infante. Luego de sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Segundo, proyecto de acuerdo en conmemoración del 229 aniversario del natalicio del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El proyecto de acuerdo fue presentado por la Diputada Francia Bis Martínez y ejerció el derecho de palabra el diputado Alfonso Campos. Luego de sometido a votación, resultó aprobado. Tercero, primera discusión del proyecto de ley del cacao. El primer Vicepresidente otorgó el derecho de palabra a la Diputada Lisette Muñoz para presentar el proyecto de ley, seguido de la intervención del Diputado Oscar Rondero. Luego de sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Cuarto, proyecto de acuerdo en enérgico repudio y condena a la escalada de violencia en la Franja de Gaza por parte del sionismo israelí. El proyecto de acuerdo fue presentado por la Diputada Busigaleano y ejerció el derecho de palabra el diputado Ricardo Ríos. Luego de sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Quinto, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse los 207 aniversarios del natalicio del General del Pueblo Ezequiel Zamora. El proyecto de acuerdo fue presentado por el diputado Orlando Zambrano. Luego de sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Sexto, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. El primer vicepresidente ordenó a la Secretaría leer los artículos diferidos con sus respectivos epígrafes, siendo aprobados los siguientes artículos 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 63. Seguidamente, la diputada Yuramí Quintero solicitó el diferimiento del proyecto de ley. La segunda vicepresidenta señaló que, agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. Como hoy vamos a aprobar en primera discusión el proyecto de ley por el trato digno y responsable de los animales de compañía, entre todos los perros se coló un gato y yo soy muy alérgico a los gatos. Van a tener que aguantar entonces la alergia. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor del acta leída por el ciudadano subsecretario, José Omar Molina, sírvanse de manifestar a la comercial de costumbre. Aprobado. Ciudadanos secretarios, por favor, sírvanse de dar lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentar e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Vamos a dar espacio para derechos de palabras, opiniones, puntos de información de los diputados. En consecuencia, dejo en el derecho de palabra al diputado Nicolás Maduro Guerra. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes a esta honorable cámara, presidente, vicepresidenta, vicepresidente. Este punto de información es para darle la cara al país, como siempre lo hacemos, en el marco del diálogo que se convocó ayer a esta Asamblea Nacional. ¿Qué es donde debe existir el diálogo? La Casa de las Leyes, la Casa del Debate de Altura, la Casa de la Política con P mayúscula. Ayer asistimos, dirigido por usted, señor presidente, un debate con los sectores políticos, los sectores de los partidos políticos. Más de 30 partidos políticos, movimientos políticos, precandidatos presidenciales, diputados de la oposición, asistieron a la primera reunión. ¿Y qué nos llama a esta reunión? Usted lo decía muy bien, señor presidente Jorge, que este año llueva, trueno, relampaguee, hay elecciones y el 10 de enero del 2025 se juramentará el presidente para un nuevo periodo constitucional. ¿Quién convoca las elecciones? El Consejo Nacional Electoral. Pero la ley establece que el Consejo Nacional Electoral oirá a los poderes del Estado constituido, escuchará, recibirá propuestas de todos los partidos políticos que hacen vida en el país, de todos los movimientos políticos que están permanentemente haciendo política en el país, política de verdad, real política en la calle, no los que piden sanciones, no los que quieren condicionar. Venezuela jamás se va a dejar condicionar. Ayer recibimos cuatro sectores, partidos políticos, religiones y cultos, trabajadores y trabajadoras y empresarios y cámaras de comercio. Y, señor presidente, sorprende el nivel asertivo que ha tenido, o sea, no deja de sorprender, no deja de abrumar, no deja de ser exactos, las palabras, las líneas del presidente Nicolás Maduro Moro. Porque es que se condensaba ayer en esas cuatro reuniones que teníamos, los cinco consensos. El tercer consenso, mantener la paz por sobre todas las cosas. El nuevo modelo económico que vamos a construir. Condenar enérgicamente las sanciones. Todos los partidos políticos, todos los movimientos económicos, todos los trabajadores, todas las religiones y cultos, condenaban las sanciones. Y que Venezuela es un país de paz. Venezuela no se va a dejar condicionar por nadie. Ayer estaba el 95% de los sectores políticos que hacen vida en el país. Que hacen vida en las religiones, que hacen vida en la economía. Aquí, donde es, y lo repito, disculpe que sea reiterativo, la casa del diálogo político no es extramuros, no es escondidos, es de cara a la gente. Es diciéndole al pueblo de Venezuela, aquí están sus partidos, aquí están sus diputados, aquí están sus políticos, dándole la cara, diciéndole que va a haber elecciones presidenciales, que se respetarán los resultados y que el 10 de enero tenemos un nuevo periodo presidencial y juramentaremos al nuevo presidente que es nuestro candidato. Ustedes saben quién es. No lo voy a decir aquí hoy. Ustedes saben quién es. Compartimos nombre. Conclusión, señor presidente. Tenemos un país ávido de diálogo. Las fuerzas trabajadoras, las fuerzas productivas, las fuerzas espirituales de Venezuela, de la profundidad multicultural, multireligiosa, multietnica, de la profundidad de la fe, las fuerzas políticas del país quieren elecciones. Bien, vinieron a proponer fechas y nosotros seguiremos escuchando a quien tengamos que escuchar. Quien quiera diálogo, que venga a la Asamblea Nacional a debatir el diálogo, a traer sus propuestas y a darle la cara al país de frente como somos los políticos de altura. Mañana seguiremos con el diálogo intelectuales, académicos, universitarios, cultores, movimientos sociales de frente con el país y tendremos elecciones presidenciales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Dejo en el orden de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Presidente, vicepresidente, diputadas, diputados. Asistí, como varios de los que estamos aquí hoy, a las cuatro reuniones que se efectuaron ayer. Y debo señalar que no puedo calificarlas de otra manera que no sea como muy positiva. Quiero destacar, sí, cuatro conceptos, más que palabras, que fueron una constante. La palabra que más escuché en los cuatro encuentros fue paz. Paz. Queremos paz. Deseamos paz. Hay que construir la paz. Y alrededor de la paz creo que no puede haber ninguna duda. Todos nosotros y quienes nos escuchan y nos siguen en este momento en Venezuela, tenemos que apostar a la paz. Queremos elecciones. Segunda palabra. Segundo concepto. Señalado una y otra vez. Queremos elecciones, queremos elecciones, queremos que sea la vía electoral la que permita definir el dilema por el poder en Venezuela. No hay atajos, no hay insurrecciones, no hay invasiones, no hay sanciones incluso que puedan imponerse a la vía electoral. El tercer concepto, una y otra vez señalado, es la necesidad que nos apeguemos estrictamente a los requerimientos, a las exigencias que en la constitución, en la ley y en los reglamentos existen para un proceso electoral. Y creo que allí cada uno de nosotros tiene que ser particularmente cuidadoso. Por cierto, uno de ellos tiene que ser, y también lo señalaron, el respeto. Esta tiene que ser la que viene, una campaña electoral de respeto. Donde nos respetemos unos a otros. Donde tengamos la capacidad de discutir acerca de ideas, visiones, narrativas. Pero donde respetemos, donde nadie pretende imponerse al otro. El cuarto concepto que oí una y otra vez, que escuché con atención, lo señaló el diputado Maduro Guerra. Pero yo debo insistir en ello. Es inaceptable que Venezuela continúe en razón de las peticiones de unos pocos que no merecen ni siquiera llamarse venezolanos. Con las sanciones unilaterales extranjeras que tanto nos afectan. Lo dijeron los representantes de los sectores religiosos. Lo dijeron los empresarios. Lo dijeron los representantes de los partidos políticos. Lo dijeron los representantes de los trabajadores. Y yo me anticipo. No tengo duda que mañana cuando asistamos otra vez a las distintas reuniones convocadas, cada uno de los que esté allí señalará que las sanciones perjudican al pueblo todo de Venezuela. Paz, vía electoral, respeto, cumplimiento de cada uno de los requerimientos para garantizar un proceso electoral transparente y rechazo a las sanciones, son cuatro conceptos que seguiremos escuchando. Un último comentario, porque no puedo desaprovechar la oportunidad. Hemos dicho, y creo que todos coincidimos, queremos elecciones. Queremos elecciones prontamente. Queremos elecciones donde el pueblo de Venezuela decida de una vez por todas quién va a ser el presidente para el próximo periodo. Nicolás Ernesto dijo que él sabía y recordó quién sería su candidato. Nosotros sabemos quién va a ser nuestro. Pueden aplaudir. Tranquilo, tranquilo, que lo vamos a tratar bien. El diputado Bernabé Gutiérrez Parra, y perdonen que aproveche este último minuto antes que el presidente me declare fuera de orden, propuso y lo ratificamos, que las elecciones presidenciales sean en el día más importante de la vida republicana, de la historia de Venezuela. Que las elecciones sean el 5 de julio, en recordatorio de homenaje a los hombres y mujeres que hicieron posible la independencia. Que así, como en ese momento pudimos enfrentarnos de poner a un imperio, este próximo 5 de julio, nos demostremos al mundo que los venezolanos unidos, unidos y juntos, somos capaces en paz de lograr ese cambio que todos demandamos. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Solo los efectos de la revisión del calendario, el 5 de julio cae viernes, diputado. No, no lo dice, yo lo sé. Y en segundo lugar, escuchando sus palabras, recordé mucho lo que dice un amigo mío, diputado, por más señas de este Parlamento, él siempre dice, el que respira, aspira, diputado. Voy a dejar en el orden del día a la diputada Grecia Colmenares. Buenas tardes, Presidente, Junta Directiva, colegas parlamentarios y parlamentarias. Bueno, yo he pedido este derecho de palabra para expresar la alegría, la expectativa y la esperanza que hemos escuchado en las calles, en las comunidades, en las canchas, en las universidades, en los liceos de toda la juventud venezolana por el lanzamiento de la gran misión Venezuela Joven. Una política pública dirigida a la juventud que aglutinará precisamente cada reto, cada desafío, cada problemática y cada expectativa de nuestra juventud venezolana. Nosotros y nosotras estamos agradecidísimos, agradecidísimas con nuestro presidente Nicolás Maduro, quien ha estado al frente de esta creación heroica, que ha sido además creación de toda la juventud venezolana y del pueblo. Porque fue desde hace un par de meses que empezó toda una discusión desde el Congreso de Juventud Venezuela, donde más de mil delegados y delegadas pusieron sus propuestas a disposición, delegados de todos los municipios de nuestro país, hablando de las problemáticas, pero también de las expectativas de la juventud. Y asimismo, millones de jóvenes a través del sistema patria fueron consultados y consultadas para que naciera lo que ahora es esta hermosísima gran misión que tiene siete vértices a atender, que van desde lo educativo con programas como vamos a aprender, hasta lo que va a ser protección social, atención de salud, específicamente la atención a nuestros jóvenes y todo el tema de salud mental, pasando por todo lo que corresponde con la salud física y el deporte, la recreación, el sano esparcimiento, levantando las banderas de la cultura, de nuestra cultura venezolana, lo afirmativo venezolano. Y así sucesivamente también, hablando de la comunicación y de lo que tanto nos gusta a nosotros los jóvenes, informar a través de las redes sociales, intercambiar a través de las redes sociales, y es por eso que también promete que podamos organizar una gran red nacional de influencers para que desde los valores venezolanos podamos nosotros influenciar a las futuras generaciones sobre lo que significa amar a nuestro país. Esta gran misión, sin duda, es una misión que llama a la juventud toda, a la juventud que sin distinción de credo, sin distinción de identidad étnica, sin distinción ideológica, política, va a estar sumada a esta gran misión, a esta política pública que sin duda abraza a toda la juventud venezolana. Y hay que recordar que fue con la revolución bolivariana, gracias a la revolución bolivariana, con nuestro comandante Chávez, que la juventud fue visibilizada, que la juventud tuvo voz, que la juventud tuvo voto. Y en todo el transitar de nuestros 25 años de revolución, que además es una revolución joven que crece hacia el futuro, fue el comandante Chávez quien le dio ese protagonismo a la juventud. Y en su visión infinita, le dijo a la juventud venezolana que esta no podía ser una generación frustrada, sino todo lo contrario, que debía ser la generación de oro, que brillara hacia el futuro. Y hoy, con la creación de esta gran misión, recordamos al comandante Chávez con mucha fuerza, a ese Chávez joven. Pero asimismo, no podemos dejar de mencionar a quien ha sido el protector del pueblo venezolano en todas las dificultades, superando los bloqueos, superando las adversidades, superando todas las intenciones de desestabilizar a nuestra patria, ha sido el presidente Nicolás Maduro el presidente protector de todo un pueblo y el presidente protector de la juventud venezolana. Un joven más que en su espíritu ha abierto el debate nacional para que hoy tengamos una política pública que abrace a la juventud en pleno. Esta gran misión, además, tiene una proyección clara, y lo ha dicho el presidente Nicolás, va más allá, va hacia el 2030, va hacia el 2050. Nuevas, grandes misiones para nuevas generaciones, para que desde nuestro país surja lo hermoso, surja lo bueno, surja esa patria potencia que todos y todas queremos crear con nuestras manos y sobre todo los jóvenes. Esta gran misión nos invita a tres cosas, y con eso queremos invitar a todos los diputados jóvenes, a todas las diputadas jóvenes, al pueblo entero, a los que nos sentimos jóvenes, porque se es joven según por la capacidad renovada en que vemos la vida, lo decía Luis Beltrán Prieto Figueroa, y nos ha invitado, nos invita a estas tres cosas, y nos invita a toda la juventud venezolana a tres cosas, a soñar, a creer y a vivir esta vida hermosa que nuestro país merece, que todo nuestro pueblo venezolano y nuestra juventud especialmente merece. Entonces vamos a formarnos, a estudiar, a divertirnos, a hacer cultura, a hacer deporte, con esta gran misión que ha puesto a disposición nuestro presidente Nicolás Maduro para la juventud toda. Gracias, diputada. Dejamos el derecho de palabra a la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez. Gracias, presidente. Buenas tardes. Quisiera acompañar las palabras de nuestra diputada Grecia Colmenares y en nombre de esta directiva, como joven diputada, unirme a la alegría que siente la juventud venezolana, que la hemos visto en la calle, en las redes sociales, en todos los espacios, y comprometernos además con algo que nos orientaba el presidente Nicolás Maduro y que constituye un elemento fundamental para quienes hoy legislamos en Venezuela, y que es que esos derechos que se han conquistado a través de esta gran misión, nada ni nadie luego se lo puede arrebatar a la juventud. Por eso hay que dejar un precedente legislativo que proteja a la gran misión Venezuela Joven, y por eso anunciamos que acompañamos la iniciativa del presidente de hacer una poderosa ley orgánica que proteja a la juventud venezolana y que acompañe los sueños y las aspiraciones reflejadas en esta gran misión. Con los diputados jóvenes, entonces, querido presidente Jorge Rodríguez, nos ponemos al frente junto a la diputada Grecia Colmenares y vamos al gran debate nacional y a la construcción de un poderoso instrumento legislativo que proteja esta gran misión conquistada por la juventud venezolana. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. Déjame el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello. Señor presidente, junta directiva, compañeras, compañeros diputados. Como venezolano, como soldado, manifiesto mi inmenso repudio ante los hechos ocurridos el pasado sábado 3 de febrero en la ciudad de Roma, Italia, específicamente en el Monte Sacro, donde profanaron el monumento de nuestro padre libertador Simón Bolívar. En ese mismo lugar, recordemos, en 1805, el libertador junto a su maestro juró romper las cadenas que oprimían a los pueblos de América. Un grupo de fascistas italianos articulados con la extrema derecha venezolana pretendió, de una manera violenta, mancillar la memoria de nuestro padre libertador. Pero nada ni nadie va a poder, con la fuerza de la historia, con el legado de nuestro padre libertador, con lo que significa para los pueblos libres del mundo y en especial los de nuestra América. Ese día se cometió un acto de barbarie el pasado sábado en ese lugar y ese acto de barbarie debe ser repudiado por todas y todos los venezolanos, con mucha fuerza. ¡Que viva nuestro libertador eterno Simón Bolívar! Muchísimas gracias, querido diputado Giuseppe Alessandrello. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rubén Limas. Quise tomar el derecho de palabra porque en nombre de la fracción de Acción Democrática y de los miembros integrantes de la fracción opositora de esta Asamblea, queremos rechazar y queremos que ustedes también nos acompañen en ese rechazo contundente al odio, al resentimiento, a la confrontación, a la violencia, de la cual fue objeto un miembro de este Parlamento y además una diputada joven, como es nuestra compañera Angelita Mayo. Ese no puede ser el mecanismo por el cual tengamos nosotros que enfrentarnos de esta manera. Nosotros hemos llamado al diálogo, hemos llamado a la reconciliación, hemos rechazado las sanciones, los hemos acompañado todos ustedes en todos estos mecanismos que buscan la reconciliación del pueblo de Venezuela y la paz del pueblo de Venezuela, porque estamos conscientes que ese es el camino, que el camino no puede seguir siendo la confrontación, el odio, las etiquetas, que el camino tiene que ser la paz, que el camino tiene que ser el amor. Y esta acción de violencia que ocurrió con nuestra compañera la rechazamos. Presuntamente son integrantes dirigentes locales del PSU que agredieron a nuestra compañera. Nosotros queremos rechazar esas acciones y queremos que el Parlamento Nacional investigue lo que allí ocurrió. Ciertamente, y tengo que reconocerlo públicamente porque las cosas hay que decirlas como son, la compañera Angelita Mayo nos informó, en mi condición de presidente de Acción Democrática, que había recibido la llamada del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, en nombre del presidente Jorge Rodríguez y en nombre de Diosdado Cabello, para disculparse sobre la situación lamentable que ocurrió ese día sábado. Bueno, nosotros queremos también, compañeros, que ustedes hagan esa misma diligencia llamando a todos los dirigentes en todos los rincones del país, porque nosotros, la Alianza Democrática, Acción Democrática, vamos a seguir en la calle llamando a la reconciliación del país, rechazando las sanciones y llamando al pueblo de Venezuela que se motive a salir a votar por el cambio que todos estamos esperando. Muchas gracias. El mismo día que la diputada Angelita Mayo me escribió para hacer la denuncia de los hechos de violencia, le expresamos lo que es la posición de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la posición del bloque de la patria de la Asamblea Nacional y la posición de todas y todos quienes nos definimos en la lucha por esta revolución humanista de futuro socialista. Nosotros somos enemigos de cualquier forma de violencia, venga de donde venga y tenga el cariz que tenga. No podemos disculparnos puesto que no somos responsables de los hechos, pero sí somos solidarios con la diputada Angelita Mayo, porque es diputada de la Asamblea Nacional, porque es una joven dirigente de la oposición democrática venezolana y porque cuando se recurre a la violencia para escribir algún tipo de argumento, no se está ejerciendo nada que no sea un acto de profunda cobardía. Repudiamos en ese sentido los hechos ocurridos, comisionamos al vicepresidente Pedro Infante para que se comunicara con la diputada Angelita Mayo y por supuesto que no solamente nos solidarizamos con la diputada Tamayo, sino que insistiremos a través de nuestra función para que no haya ningún tipo de ejercicio de la violencia para esgrimir argumentos políticos. Hemos sido víctimas a lo largo de la historia de Venezuela, en anteriores gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, en consecuencia tenemos la moral y la dignidad para decir que ese tipo de hechos que ocurrían en la Cuarta República no pueden repetirse en la Revolución Bolivariana. ¿Nadie más ha notado la derecha de palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana Secretaria, por favor, si no se da lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 6 de febrero, el 95 aniversario del natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda, según lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley para el trato digno y responsable de los animales de compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadanos presidentes. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, si no se manifestaron con la social de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 6 de febrero, el 95 aniversario del natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda, según lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadanos presidentes. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el orden del día para presentar, en el derecho de palabra para presentar el proyecto de acuerdo al diputado Yolmar Gudiño. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Muy buenas tardes, presidente de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, secretaria, subsecretario, colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela. Tal día como hoy, nace en Boconó, municipio de Boconó del estado de Trujillo, Fabricio Ojeda, paisano. Los saludamos, los trujianos, las trujianas, nos sentimos orgullosos de este hombre que nace en nuestro amado municipio de Boconó. hombre leal, hombre de ejemplo para muchos, hombre que en estos momentos donde nuestra patria está siendo agredida por el imperio norteamericano y los yanquis, nosotros le decimos a todos los venezolanos que debemos seguir el ejemplo de Fabricio Ojeda en su lealtad, en su honestidad con nuestra patria, que ha defendido nuestra patria, que ha sido un hombre leal y que le ha dicho desde este congreso, el cual le renunció, porque recordemos que Fabricio Ojeda fue periodista, guerrillero, pero también diputado del congreso y ha renunciado cuando ve en ese famoso pacto de punta fijo, Fabricio se da cuenta y defiende hasta con su propia vida para que nosotros no nos robaran ni nos esclavizaran los recursos que nos pertenecen. Es por eso que hoy decimos que Fabricio Ojeda es un verdadero bolivariano y que está con nosotros, Fabricio Ojeda bolivariano, está con el proceso revolucionario. Hoy decimos que el comandante ternugo Chávez Frías cumplió ese legado y que hoy nuestro presidente Nicolás Maduro es un Fabricio Ojeda aquí en nuestro país y en el mundo. Por eso, camarada, hoy nosotros nos sentimos orgullosos de que Fabricio estuviera hoy cumpliendo 95 años de nacimiento, pero fue asesinado, Fabricio Ojeda fue asesinado y nosotros tenemos que seguir defendiendo ese legado, ese ejemplo que nos dio Fabricio Ojeda. y nosotros desde aquí, desde esta honorable Asamblea Nacional, desde este ejemplo para el pueblo venezolano, le decimos hoy por siempre Fabricio y para siempre la línea justa es luchar hasta vencer, la línea justa es luchar hasta vencer. Por eso, que viva Fabricio Ojeda, que viva por siempre Fabricio Ojeda. Sojano Presidente, si me permite para leer el acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con motivo de conmemorarse el 6 de febrero el 95 aniversario del natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda, considerando que Fabricio Ojeda fue un periodista político y guerrillero. Nació el 6 de febrero de 1929 en la ciudad de Boconó, Estado Truillo, destacándose como un líder revolucionario que inició su vida política en 1949, militando en el Partido Unión Republicana Democrática hasta el 1962, con la intención de impulsar los cambios estructurales necesarios en el país, convirtiéndose una inspiración para continuar la lucha en favor de garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano. Que el líder revolucionario Fabricio Ojeda fue presidente de la Junta Patriótica que luchó contra el régimen del general Marcos Pérez Jiménez en la revuelta popular del 23 de enero de 1958, que posteriormente derrocaría la dictadura como fue la figura de la lucha y la revolución para el pueblo venezolano durante la década de los 60, siendo electo diputado al Congreso Nacional, renunciando posteriormente al cargo en 1962 para asumir la lucha armada como camino revolucionario para la conquista de la liberación nacional. Que motivado por su imperante espíritu revolucionario combativo antiperatista Fabricio Ojeda ya incorporado en la lucha guerrillera se marchó a la zona del centro occidental del país para formar parte de la Fuerza Armada de Liberación Nacional bajo el tema hacer la patria o morir por Venezuela llegando a obtener el grado de comandante siendo capturado posteriormente en la Guaira por el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas SIFA apareciendo su cuerpo asesinado luego de su cruel e inhumanamente torturado. Acuerda primero conmemorar los 95 años el natalicio del líder revolucionario Fabricio Ojeda como un ejemplo de lucha y lealtad a los principios revolucionarios éticos y de fidelidad en todo el pueblo venezolano. Segundo promover el conocimiento y estudios profundos sobre el pensamiento y obra del comandante guerrillero Fabricio Ojeda como parte de la historia revolucionaria del país con el objeto de mantener vivo su legado revolucionario como un ejemplo de resistencia lealtad y antiimperialismo así como la constante lucha por la igualdad y la justicia social. Tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar la máxima difusión del mismo. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los seis días de febrero del 2024 año 213 de la Independencia y 164 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Muchísimas gracias. Nadie más anotado en derecho a palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar el proyecto presentado con motivo de conmemorarse el 6 de febrero un día como hoy el 95 aniversario del natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda según lo dispuesto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado vendimos homenaje al periodista al estadista al hombre de palabra al hombre que se fue a las montañas de occidente a defender su palabra y la dignidad traicionada del pueblo venezolano que se levantó en armas y que envió a el congreso de la finada cuarta república una carta de renuncia que es ejemplo de lealtad a los principios de honestidad de vida plena homenaje siempre al presidente de la junta patriótica Fabricio Ojeda siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley para el trato digno y responsable de los animales de compañía de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente son invitados de esta asamblea nacional y nos acompañan nos sentimos felices de tenerlo entre nosotros a las brigadas moradas de protección animal con su representante Daniel Posada a la asociación civil por patas y colas María Alejandra Niña a la organización rescate chacao y su representante Mari Carmen Proaño a la fundación planeta animal rescue y su representante Mayera Mendoza a funda jurídico animal y su representante Rosa Mancilia y por la misión nevada nos acompaña la presidenta de la fundación misión nevado Maygualida Vargas Ruth Muscus Indira Torregosa Yosmayra Palomaris Víctor Ramírez Dalia Barrios Jeffrey Gómez Mara Cristina Batista Marilene Pérez Edgar Trejo Linorquiz Azuaje Ana Teresa Paredes y Carlos Azuaje pero no vemos a ninguna de las mascotas ¿no lo dejó entrar el protocolo? ¿se la llevaron? ¿quién se la llevó? ¿no van a escuchar el debate? solamente dejaron pasar el gato si es el que no da alergia hay una conspiración de la gente del protocolo dejaron a los perros afuera y pasaron al gato bueno para presentar la ley en primera discusión voy a dejar en el derecho de palabra a la segunda vicepresidente diputada América Pérez buenas tardes a todo el pueblo venezolano presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez primer vicepresidente Pedro Infante secretaria María Alejandra secretario José Omar a nuestros queridos diputados y diputadas de esta asamblea muy especialmente a nuestros invitados especiales de esta tarde compañeros y compañeras que dedican su vida y sus manos a cuidar la vida de nuestros animales de compañía para ustedes todo el honor para ustedes el reconocimiento y bienvenido siempre a esta asamblea nacional la casa del diálogo y por supuesto serán ustedes siempre escuchados acá me gustaría iniciar saludando a los presentes voluntarios y voluntarias pero también a esos voluntarios y voluntarias que a nivel nacional acompañan esta labor tan hermosa que es proteger la vida y defender la vida en todas sus formas a los estudiantes de medicina veterinaria que sé que los acompañan siempre y hacen una labor maravillosa con sus manos y con su espíritu de solidaridad saludar también como no hacerlo con mucho orgullo a la misión Nevado que ya tiene 10 años de vida 10 años defendiendo la vida 10 años con su amor con sus manos con su corazón protegiendo a nuestros animales de compañía y reconocer por supuesto que fue el presidente Nicolás Maduro quien hace 10 años daba el paso además decir y decirlo con mucho orgullo que esta misión constituye una política pública nacional que es inédita a nivel internacional Venezuela es el primer país del mundo que tiene una política nacional que protege a los animales felicidades para ustedes esta ley la cual considero una de las propuestas jurídicas más hermosas promovidas desde el seno y el corazón de esta institución la cual no es solamente decirnos sino cada vez que somos convocados a una sesión en las puertas del hemiciclo protocolar de nuestro palacio federal legislativo nos recibe Zeus Danco Luna Dani Brando Tokio Kendra Bambina Miranda y Japo ellos son nuestras mascotas de la asamblea nacional que nos cuidan y nos protegen también a los diputados y diputadas para ellos nuestro amor nuestro compromiso y eso habla de esa voluntad que tenemos nosotros y nosotras los diputados y los trabajadores y trabajadoras de esta asamblea nacional quienes son las manos cuidadoras que todos los días alimentan y cuidan a nuestros animales de compañía responde a una demanda del pueblo venezolano el cual es producto de un alto nivel humanista y valores alcanzados la sociedad venezolana ha evolucionado y nos nos contenta decirlo además con mucho orgullo porque esta ley responde a ese alto nivel de conciencia que hay en el pueblo venezolano en rechazar el maltrato animal en defender y proteger la madre tierra y a todos los animales de los tratos cueles y de la responsabilidad que tenemos como cuidadores y cuidadoras son nuestros fieles compañeros nuestros confidentes y nuestros amigos incondicionales los animales no son un accesorio son no son un objeto del hogar son parte fundamental del hogar un miembro un miembro más de la familia nos brindan amor nos dan alegría nos consuelan en momentos de tristeza nos ayudan a reducir el estrés y a expresar nuestras emociones esta ley que defiende los derechos de los animales domésticos no solamente da un paso hacia una sociedad más justa y compasiva también una oportunidad para enseñar valores fundamentales a las generaciones futuras al promover esta ley estaremos inculcando a nuestros hijos e hijas el respeto por todas las formas de vida y la importancia además de tratar a los animales con bondad y compasión en la crianza respetuosa tener un animal de compañía es sinónimo de inculcar a nuestros niños y niñas valores como el trabajo en equipo la solidaridad la comunicación la empatía el respeto y la responsabilidad los animales no solo son apreciados por nuestra familia sino que también desempeñan roles cruciales y hay que voltear la mirada hacia esos animales que se denominan animales de terapia a esos animales que brindan apoyo emocional y mejoran la calidad de vida de quienes tienen algún tipo de discapacidad de quien tienen alguna enfermedad o algún trastorno proporcionando un apoyo invaluable brindándoles la oportunidad de llevar una vida plena esta ley reconoce el derecho a la vida en toda su forma promueve el trato digno reconociéndolos como seres sintientes vaya que bonita palabra y que bonito concepto seres sintientes con derechos que deben ser respetados y defendidos por todos y por todas esta ley también y lo decimos con mucho orgullo además nace para acompañar un esfuerzo grandísimo que hoy reconocemos en esta asamblea nacional de quienes hoy fiscal general de la república bolivariana de venezuela Tarek William Saab quien con su cuerpo de trabajadores y trabajadoras de la fiscalía en materia de defensa y protección animal hacen una labor invaluable para que se elimine y se erradique el maltrato y el abuso que lamentablemente todavía seguimos viendo en nuestras calles y en algunos hogares vamos al debate de esta ley a la discusión colectiva a enriquecer este instrumento jurídico que apenas va a una primera discusión pero que será escuchado con oído atento puesto en la calle en la tierra en todos lados para que escuchemos las propuestas de todo el pueblo venezolano de los niños de las niñas de los jóvenes de los adultos mayores quienes también añoran y cuidan y protegen a sus animales de compañía vamos a pedir las sanciones que correspondan a quienes cometan actos de crueldad en contra de nuestros animales de compañía y que se reconozca el maltrato animal como un delito penal sea reconocido por la legislación venezolana y además sea castigado busquemos justicia para quienes no tienen voz el proyecto bolivariano busca la construcción de una sociedad más justa más equitativa para todos y para todas cada sector cada vida tiene un rol importante dentro de nuestra sociedad y nuestra asamblea nacional busca siempre ser la voz de aquellos que no pueden expresarse pero al igual que ustedes y que yo ellos sienten frío sienten hambre sienten calor sienten alegría y sienten tristeza hoy queremos regresarles desde este espacio un poco de ese amor que esos animales de compañía nos entregan todos los días por por supuesto mencionarlo el perro nevado que acompañó al libertador Simón Bolívar en la lucha por la independencia de la patria por Orión el héroe nacional que rescató más de 30 personas en la tragedia de Vargas por Brazón el leal que acompañó al comandante Chávez en su cortejo desde la academia militar hasta el cuartel de la montaña por un hecho muy reciente por Hades necro y amigo los perritos rescatistas del deslave en tejerías por ellos y por nuestros héroes personales los que tenemos en casa llenando nuestras vidas de amor ternura y risas por nuestros perrijos porque son nuestros hijos perrijas gatijos y gatijas por esas colitas que se sacuden de felicidad al vernos luchemos por una sociedad más justa y equitativa porque como decía el comandante Chávez la capacidad de amar es infinita vayamos a debatir esta hermosa ley en todo el territorio nacional quiero despedir esta intervención porque además nuestros animales de compañía también han generado y han inspirado a grandes poetas a escribir hermosas palabras y decía Julio Cortázar presidente quien tenía un gato amaba a un gato usted no puede tener gatos dice así querer a las personas como se quiere a un gato con su carácter y su independencia sin intentar domarlo sin intentar cambiarlo dejarlo que se acerque cuando quiera siendo feliz con su felicidad regresemos la felicidad que nos dan nuestros animales de compañía y hagamos esta ley histórica para todo el pueblo venezolano y para las generaciones futuras muchísimas gracias 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 aplausos gracias 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 vicepresidenta por la bella presentación de esta bella ley cargada de ternura y compasión. Dejo en derecho de palabra a la diputada Carliana Arriechi solicita la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes, colegas parlamentarios. Al día de hoy se siguen persistiendo viejas discusiones, viejísimas discusiones sobre qué es la ética, cómo la delimitamos y qué comportamientos y actitudes son o no son éticas. Aristóteles, por ejemplo, jerarquiza entre los animales domésticos y los salvajes. Y en esta distinción encontramos animales que sólo obedecen a sus instintos... Un segundo, diputada. Orden, diputado, por favor. Gracias, presidente. Continúe. Gracias, presidente. Bueno, como lo mencionaba, Aristóteles jerarquiza entre los animales domésticos y los salvajes. Y en esta distinción encontramos animales que sólo obedecen a sus instintos y otros que se usan para las necesidades del hombre. Santo Tomás, en su teoría ética, diferencia entre las acciones humanas y las acciones del hombre. Según su pensamiento, no es pecado sacrificar a un animal para el consumo humano o para alimentar el rebaño, pero matar por el simple hecho de matar sí lo es. La propuesta ética de Kant, por ejemplo, contrasta con todas estas éticas anteriores. Antepone el deber ante el deseo. Para Kant, la naturaleza racional de un ser vivo es la que nos vincula normativamente a él. Es decir, debemos comportarnos compasivamente con los animales. No porque tengan algún tipo de derechos, según él, sino que es un deber hacia nosotros mismos por ser criaturas racionales. También se invoca o invocamos a Platón cuando habla de una era de oro en la que los humanos vivían en pacífica convivencia con el resto de los animales. Descartes, ya para finalizar, conoce un nuevo paradigma. Afirma que los animales son meras máquinas autómatas sin pensamientos, incapaces de experimentar dolor o placer. Ahora bien, queridos colegas, la expresión derechos animales. ¿Qué es lo que define? Define un creciente movimiento de justicia social. Porque no nos limitamos a proponer reformas en el sistema actual. Estamos persiguiendo la abolición de un sistema que se basa en la explotación animal institucionalizada. Los animales necesitan derechos. Derechos a no ser considerados como propiedad. Y en la llamada ética del deber, no se sopesan buenas y malas acciones, sino que se tiene en cuenta un conjunto universal de reglas que todos los seres humanos podríamos estar de acuerdo en ellas. Diputados y diputadas, hoy son varios los países que tienen leyes que protegen de daños y sufrimientos innecesarios a los animales. Sin embargo, la contradicción central de las leyes que protegen a los animales es que son interpretadas de una manera que refleja su estatus de propiedad privada. Y eso impide una aplicación real y relevante hacia los animales. Queridos colegas, nos quedan grandes desafíos propios de esta institución que tiene el compromiso con nuestro electorado de acompañar las dinámicas sociales. Como lo prometió mi organización política, cambiemos movimiento ciudadano para las elecciones del 6 de diciembre de 2020 que nos consagraron como diputados de esta Asamblea Nacional que trabajaríamos con determinación en los derechos de los animales. Pero también se nos presenta un nuevo reto, un reto ciudadano, uno que va mucho más allá. Y ese reto consiste en terminar con las grandes concentraciones humanas que les permiten a algunos divertirse con torturas, con violencia y con sangre. Corridas de toros, peleas de gallos, explotación sexual canina o felina, por solo mencionar algunas, dejan al descubierto una realidad oculta que no se puede desestimar. Hacen a la haraca de un espectáculo repleto de racionales que pagan y se congregan para presenciar martirio, agonía y muerte de un inocente animal en un salvaje espectáculo que, oígase bien, muchos aún consideran el deporte nacional. Esta Asamblea Nacional hizo hoy una nueva bandera, una bandera de solidaridad, de nobleza, de comprensión, de amor y justicia por todos aquellos que han sido injustamente maltratados. Esta institución se une entre nuestras diferencias a la bancada mayoritaria para avanzar hacia una sociedad que premia la compasión y la resiliencia. Esta Asamblea Nacional reconoce hoy el arduo labor de ustedes, rescatistas, proteccionistas, fundaciones, organizaciones, que simplemente trabajan procurando el bienestar animal. Gracias por su dedicación incondicional, gracias por su entrega, por su compromiso al lado de una sociedad equitativa e igualitaria. Agradezco, por supuesto, en nombre de la Alianza Democrática, la consideración de esta iniciativa que en tres oportunidades desde el año 2022 hemos planteado. Nuestro reconocimiento a la bancada mayoritaria en la construcción de un ideario común que hoy se instala en beneficio de los seres sintientes. Solo me resta pedirles, compañeros, que votemos favorablemente a favor de esta ley, que sigamos acompañando las nuevas dinámicas sociales y que, como ya lo he dicho desde este espacio, desde esta tribuna, sigamos discutiendo, sigamos debatiendo, para que juntos y juntas cambiemos a Venezuela. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Nadie más ha anotado en derecha de palabra, diputadas y diputados. Se va a cerrar. Se cierra en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquellas y aquellos que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley para el trato digno y responsable de los animales de compañía, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada en primera discusión y se remite a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Felicitaciones, diputadas, felicitaciones, diputados, por esta ley tan humana, por esta ley tan humanista, por esta ley cargada de solidaridad, de compasión y sobre todo de agradecimiento a seres vivos que tanto nos han dado y que tanto nos dan a cambio de nada, a cambio de la compañía y a cambio de los cuidados mínimos que se merecen. Siguiente, sentarse, diputados. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, diputados, diputadas. Gracias. 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 Gracias.